El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nosotros los amantes me dejaron, ¡Nosotros los amantes! Y que me dejó, ¡Muchas gracias Señor! ¡Nosotros los amantes! ¡Nosotros los amantes! ¡Nosotros los amantes! ¡Nosotros los amantes! ¡Gracias! 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 con el camino de arijo y arijo y arijo como te llego y me siento en el camino de pasadas y me cuento En vivo con un hilo superco En vivo con el alma de su corazón En vivo con un hilo superco Por eso a Dios, el texto ni el piano Porque me alegra de mí ¿Por qué por tu lado por tu amigo? Si es corrigado porque sé que me va a dejar Le duro de las cosas ¿Por qué por tu lado por tu amigo? Si es corrigado porque sé que me va a dejar Rápido y ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! No vas a mejor, pero no vas a me quebrero No vas a mi quebrero No vas a me quebrero ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No sacarle la victoria, no cuantos hombres Solo y un hombre que va a estar en el caso de la canción Están con la victoria, no más que en este nombre Y en su presencia reconcrenta Están con la victoria, no más que en este nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre está en la paz Pronto volverá Voy pasando, filmando Y quebrando que no Siempre está en la paz Que tú eres Y quebrando que no Estos minutos que sobran Que van Lo vital que le mande a su voz a Dios Aquí son los cielos y la tierra Yo sé que por mis Pobres fuerzas Yo no puedo llegar No importa que pueblo sea yo Yo no puedo llegar Adorarme Siempre Soy casual en ti Por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte ¡Suscríbete al canal! Ayúdame Señor Tú sabes que yo te amo Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo dejar No importa quien fue, no sé yo Yo no puedo dejarme en ese lugar Sigo solo en ti Y cuando salgo de la madre de Dios Yo tengo entrada al santo lugar Ahora quiero, en verdad, te quiero escuchar Adorás, al santo lugar Y así es más Te he perdido por el Señor Adorás, al santo lugar Adorás, al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo te quiero estar Adorás, al santo lugar Y así es más Y así es más Te he perdido por el Señor Y así es más 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 Adorás, al santo lugar Y así es más 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 Y ahora Y ahora lo siento En tu gran dolor Y en mi vida Te llores y te llores La unción de Dios está armando en mi 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 La unción de Dios es abrador, aquí una relación La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida La unción de Dios es abrador, en mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!